Pinocho Había una vez un viejo titiritero llamado Gepetto, quien un día hizo una hermosa marioneta para sentirse acompañado. Gepetto no tenía ni esposa ni hijos. De tanto amor y cuidados que le dio el viejo titiritero, la marioneta tomó vida. Emocionado, Gepetto la abrazó, lo llamó Pinocho y lo adoptó como si fuera su propio hijo. Una mañana, mientras desayunaban, Pinocho dice Papá, ya no quiero ser un niño en madera, quiero ser un niño de verdad, de carne y hueso como los demás. Gepetto contestó Si te portas bien y estudias bastante, tus deseos se pueden hacer realidad. Ya listo para ir a la escuela, Pinocho toma sus libros y se despide de Gepetto. En el camino, Pinocho ve a un titiritero que está dando una función gratis y decide entrar. En ese instante se le aparecen tres grillos cantores que crean. Si te portas muy bien, un niñito vas a ser. Y si te portas muy mal, marioneta, tú siempre serás. Pero Pinocho, maravillado por los títeres, pasa a verlos. Cuando termina la función, Pinocho se da cuenta lo tarde que es y sale corriendo a su casa. Su papá lo estaba esperando preocupado y al entrar le dice Pinocho, ¿por qué tardaste tanto? Pinocho, nervioso, miente y le contesta Me quedé estudiando unos compañeros de clase. En eso, le crece la nariz. Pinocho, aún más nervioso, continúa mintiendo y dice Estaba muy difícil, papá. Para sorpresa de ambos, le sigue creciendo la nariz. Pinocho, aún más nervioso, termina diciendo También hice mis tareas. Y la nariz le crece tanto y tan rápido que llega hasta el fondo de la casa. En ese momento, aparece la hada madrina y dice Pinocho, la nariz te ha crecido porque has mentido. Si quieres que vuelva a la normalidad, tienes que decir la verdad. Entonces, Pinocho le cuenta todo a su papá. Este le perdona y lo vuelve a enviar al colegio el día siguiente. En el camino, se encuentra un amigo que lo invita al parque y versiones. Pinocho, emocionado, dice que sí. En eso, se le aparecen los tres brillos cantores que crean. Si te portas muy bien, un niñito vas a ser. Y si te portas muy mal, marioneta, tú siempre serás. Pero Pinocho, haciendo caso omiso a los grillos, va con el amigo al parque y entretenidos pierden toda la mañana jugando. Pinocho, entendiendo que no puede mentir, llega temprano a casa para que su papá no le pregunte nada y abre sus cuadernos para que parezca que está haciendo tareas. El viejo Yepeto, cuando llega, lo ve tan juicioso que no lo molesta. Al día siguiente, Pinocho se levanta tempranito para volver al parque y versiones. Pero al verse al espejo, observa que le han crecido dos orejas de burro. Desconcertado, se le aparece la madrina y le dice. Pinocho, te han salido dos orejas de burro porque los niños que no estudian se convierten en burros. Si quieres que todo vuelva a la normalidad, debes estudiar. Pinocho, arrepentido, comienza a portarse bien. Va siempre a la escuela, obedece a su padre, no miente y estudia cada vez más. Un día, Pinocho se levanta y se alista para ir a la escuela. ¿Cuál es su sorpresa de cuando se ve al espejo, ve a un niño normal de carne y hueso? Confundido, se vuelve a mirar. Se pellizca la cara a ver si es un sueño, pero no. De repente, se le aparece la hada madrina y le dice. Pinocho, como te has portado bien, te concedí tu deseo. Ahora eres un niño de carne y hueso. Pinocho feliz va corriendo a contarle a su papá, que conmovido y sonreído le dice. Hijo, que orgulloso estoy de ti.